¿Usted cree que hemos sido injustos con Falcao, que se ha convertido en un ídolo de la selección, que nos llevó a Brasil con sus goles, de pronto diciéndole que ya está viejo, que tiene que estar Dubán? ¿Usted cómo ha visto todo eso con el tema de Falcao? No, yo no veo por ningún lado la... O sea, no creo que Falcao escuche mucho lo que digan, lo que opine la gente de si tiene que jugar él o otro. Yo creo que Falcao, él mejor que nadie sabe cuándo está bien, quién debe jugar. Yo creo que mientras que Falcao no esté lesionado, seguirá siendo titular en la selección Colombia. Si yo fuera el entrenador, yo lo pondría ya siempre a Falcao, mientras esté bien. Tendemos que sí, eso sí, tenemos que ser muy agradecidos con todo lo que hizo por nuestra selección, por el fútbol. Y bueno, yo me gustaría ver a Falcao en el próximo Mundial. Si el cuerpo le da, y el físico y la mente, ojalá pueda llegar al próximo Mundial. Es extraño, y lo decíamos ahora, Tino, que a una persona... ¿Cuántos años tiene Falcao? ¿38? No. 34, por eso, es un niño. O sea, sí, es que es raro que en el deporte sea así, porque pues una persona de su edad es un pelado. Y entonces puede empezar a ser viejo para el fútbol, Tino, eso debe ser duro. Por ejemplo, usted que fue... Es que en el fútbol no hay futbolistas ni viejos ni jóvenes, hay buenos y malos. Ajá. 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 ¡Gracias!